... Hubo un tiempo en que Roma era conocida como Caput Mundi, la capital del mundo. Esta denominación era, de hecho, la realidad, sobre todo en la época del esplendor del Imperio Romano, cuando todos los caminos llevaban a Roma. Tras la caída de esta grandiosa civilización, la importancia de la ciudad como sede del papado garantizó la continuidad de su preeminencia en los asuntos del mundo siglo tras siglo. No obstante, la fortuna de Roma siempre ha seguido un camino fluctuante y durante la Edad Media sufrió un leve declive antes de recuperarse espectacularmente, como la ciudad más representativa del Renacimiento y convertirse, por último, en la capital de Italia en 1870. Como consecuencia, Roma es una ciudad de marcados contrastes, donde lo antiguo y lo moderno conviven en perfecta armonía, con todas las variaciones posibles entre ambas, enriqueciendo la combinación. Roma se erige a ambos lados del río Tíber y fue fundada sobre las siete colinas que dominan esta región de la costa oeste italiana. Pero, como tantas otras grandes ciudades del mundo, Roma nació a partir de un asentamiento mucho más que modesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!